En esta rueda de prensa que tienen de inmediato las señoras ministras de Estado, Paola Pavón, Secretaria Nacional de Gestión de la Política, Rosana Alvarado, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y el Secretario Nacional del Agua, Humberto Cholango. Así es que en primera instancia vamos a escuchar la intervención de la señora ministra Paola Pavón. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un agradecimiento a los medios de comunicación y también un saludo a Rosana y a Humberto. Hemos tenido un diálogo amplio, un diálogo extenso, un diálogo respetuoso. Ha sido recibida una delegación de la CONAIE con su presidente Jorge Herrera a la cabeza, presidente de la ECUARUNARI, presidentes de Pueblos y Nacionalidades y también expresidentes de la CONAIE. Ellos han entregado el día de hoy un documento que lo han llamado Mandato Urgente para la Implementación y Construcción del Estado Plurinacional y la Sociedad Intercultural. Este es un documento que recoge algunos temas. La apreciación de esta organización para la construcción del Estado Plurinacional. Hay varios elementos que tienen que ver con territorio, los temas políticos, el tema de educación. Han planteado también aspectos importantes sobre el modelo económico. Han hecho planteamientos que tienen que ver con el tema de la democracia, derechos humanos, el tema de combatir la impunidad y la corrupción. Y en ese sentido se ha desarrollado un diálogo fraterno, un diálogo en el marco de esta invitación al diálogo nacional que ha hecho el presidente Lenín Moreno. Creo que se han abordado temas importantes. El presidente ha hecho también algunos anuncios. Ha hecho el anuncio respecto de dos bienes inmuebles que eran de preocupación de la Conalle, el edificio histórico y un segundo bien inmueble ubicado en la parroquia rural de Conocoto, provincia de Pichincha. Se ha topado también el tema que está relacionado a los indultos que viene llevando adelante el presidente de la República, que como hoy lo ratificó lo ha hecho sin la necesidad de iniciar el diálogo. Al contrario, lo ha hecho como un gesto de voluntad y predisposición del gobierno nacional. La ministra de Justicia nos dirá más adelante cómo avanza el tema. Se firmó el día de hoy un indulto. Hemos también abordado temas que tienen que ver con las organizaciones sociales, el tema de las calificaciones. Se han planteado temas referentes a agua, agua de riego, agua de consumo humano. La secretaria nacional del agua en breves momentos les explicará los temas que se han abordado, temas que sin duda están en la palestra, el tema de la protesta social. En ese sentido, el presidente ha señalado toda la predisposición, pero ha hecho también un llamado a entender que la protesta social no implica atentar contra la vida y la propiedad, sino el respeto a la paz, el respeto a los otros. El presidente ha hecho una invitación para que las organizaciones, en este caso adscritas a la Conalle, puedan participar en las siete mesas de diálogo que se han planteado. Hay una apertura y predisposición por parte del presidente de la Conalle. Ha solicitado que hay una comisión también que vaya dando acompañamiento a los resultados de las mesas, tanto la ministra de Justicia como el secretario del Agua y quien les habla. Conjuntamente con el presidente de la Conalle, Jorge Herrera, daremos acompañamiento a estos resultados de las mesas. Y obviamente trataremos y abordaremos temas de interés, entre ellos está el tema de transporte comunitario, el tema de educación intercultural, el tema de extractivismo, que ellos lo han colocado como uno de sus puntos fundamentales, los temas del agua y los temas que tienen que ver con la profundización de ese estado plurinacional. En términos generales, el presidente, los ministros, ministras de Estado, secretarios de Estado, que fuimos parte del diálogo, nos sentimos satisfechos. Y aprovechamos este espacio para invitar a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones que representan a distintos pueblos y nacionalidades, se sumen a estas mesas de diálogo la construcción colectiva, la construcción conjunta es la que nos permitirá avanzar. Hasta ahí la primera intervención. Muchísimas gracias a la secretaria de la Política. Vamos a pedir ahora la intervención de la señora ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la doctora Rosana Alvarado. Por favor. Gracias, compañeras, compañeros. En la misma línea de lo que había dicho Paola, como secretaria de la Política, quería indicarles que en verdad fue un diálogo importante. Haberlo recuperado después de algunos años, sin duda, da una señal que es positiva para todo el país. El camino es del diálogo y eso no quiere decir que estemos de acuerdo al 100 por ciento con todas las demandas, que no significa que tengamos unanimidad en todos los temas, pero que marcamos una ruta, una hoja de ruta en donde precisamente los acuerdos a los que lleguemos van a ser después de estos que son mecanismos de diálogo, mecanismos que nos permiten tener presentes las necesidades, las preocupaciones. Creo que de una de las organizaciones que sin duda también ha sido capaz de reconocer en estos diez años de gobierno inmensos logros. Eso no lo digo yo, eso fue parte de los discursos de algunos miembros de la Conalle, que de manera generosa, pero también real, hicieron conocer que son los primeros en reconocer los cambios que ha habido en esta década. De los puntos importantes sobre los cuales ya se está discutiendo, y mencionó Paola, por ejemplo, la casa de la Conalle. Porque inicialmente la propuesta sería la del comodato, eso lo habíamos revisado antes con el presidente, vamos a encontrar el mejor mecanismo. Hay que tener presente que no es una institución pública, de manera que no se puede muy fácilmente encontrar un camino, pero los ánimos van en esa dirección, de encontrar un mecanismo legal que permita que la Conalle pueda en su sede, que ha sido una sede histórica, emblemática, saber que cuenta con el apoyo para mantenerse allí. Si es a través de una figura mejor que la del comodato, tengan la seguridad de que así procederemos. En el caso del otro inmueble, del de Conocoto, también en la misma línea. Otra de las preocupaciones que ya han estado en la discusión se da con respecto a la universidad indígena. En este punto, el secretario de Cenecit les irá informando, pero sobre eso ya había tenido algunos puntos con los cuales se hizo la discusión, por ejemplo, con Luis Macas, también un integrante de la Conalle, que sobre el tema tenía muchas preocupaciones. La discusión en general es con la Constitución en la mano. Ustedes saben que una propuesta como liberar al Ecuador de cualquier tema extractivo, definitivamente le pone al país en una situación insostenible. Y de otro lado, también con la misma Constitución es en donde se puede discutir los límites de cualquier proyecto extractivo, en dónde sí, en dónde no, bajo qué requisitos, con qué principios, para beneficiar a quiénes. En esa línea es que también se ha manifestado el presidente Lenín Moreno. Sobre la propuesta de indultos, que es algo que está caminando, acaba de firmar el presidente de la República, un indulto que también nos da cuenta de que esto se mantiene, esta es la política del gobierno. Tomás Felipe Gimpiquit Cerem es una de las personas beneficiarias. Vamos a continuar con el análisis caso por caso. Hay algunos que todavía quedan pendientes, pero ustedes saben que la línea ha sido la de revisar caso por caso, porque cada uno de los delitos cometidos tiene sus propias complejidades. Creo que el tema de algunas resoluciones, por ejemplo, en torno a transporte comunitario, a educación intercultural bilingüe, son temas muy sensibles que creemos que pueden trabajarse de mejor manera que lo que hasta ahora se había hecho. En esa línea es que también la discusión y el diálogo es que va a dar, estoy segura de que va a dar frutos. Tal vez no todas las personas comparten la misma posición con respecto a, o la misma esperanza con respecto al diálogo, pero les digo que cuando hemos hablado, cuando el diálogo se ha dado, por ejemplo, con Jorge Herrera, presidente de la Conalle, pues su disposición es la misma que tenemos como gobierno. Un diálogo horizontal, un diálogo con las cartas sobre la mesa, un diálogo que tenga presente que hay que hacer esfuerzos por tener acuerdos, no por llegar al 100 por ciento de los acuerdos, que es como complicado, pero sí por llegar a acuerdos y que sea ese el mecanismo de trabajo y de relación con el gobierno. Muchísimas gracias a la señora ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Vamos a dar paso ahora a la exposición que va a hacer el ministro del Agua, Humberto Cholango. Por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos los señores periodistas, señoras ministras. Bueno, el Ecuador es testigo de un reencuentro entre el Estado precedido del gobierno, del presidente Lenín Moreno y la Conalle. Creo que esto es fundamental. En toda sociedad es necesario dialogar. Y del diálogo se puede recuperar acuerdos, consensos en beneficio del país. Todos los puntos que se ha tratado y muchos que ha habido coincidencias, coincidencias, aportan al país, a la nación, al desarrollo, al progreso de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y por lo tanto, los ecuatorianos y ecuatorianas, y especialmente los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, tenemos la certeza y tienen la certeza de que sí se puede avanzar conversando, dialogando, y sobre todo, debatiendo los puntos que se pueda debatir en las mesas o en el diálogo directo como hoy hemos tenido. Sobre el tema del agua, nosotros hemos informado que ya hemos reformado el acuerdo 1522 sobre las tarifas. Inclusive, los delegados que participaron en el diálogo han reconocido eso como un paso muy importante. que beneficia a las comunidades, que va a ir, con los fondos que vamos a recaudar de eso, va a ir a la protección de las fuentes de agua y de los páramos donde nacen las vertientes. También han manifestado sobre las complicaciones que desde la institución de Senagua estaba generando en las comunidades, obligándoles a formar las juntas de agua. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar el tema de manera conjunta, que presenten la propuesta. Nosotros tenemos la propuesta ya trabajada desde la Secretaría Nacional, desde el gobierno, pero también vamos a esperar que aporten con sus criterios, con sus posiciones, para enriquecer y sacar de manera conjunta, como fruto del diálogo, este nuevo acuerdo. Y también vamos a trabajar de manera conjunta en la construcción de un gran plan nacional de riego que va a ser fundamental para el país. Esos son los puntos que se ha debatido y se ha discutido. Lo que hay que destacar de esto es que hay la voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos, pero los puntos de desacuerdo también es factible conversar sobre la mesa de manera transparente. Muchas gracias. Muy amable a ustedes, señor Secretario Nacional del Agua, Humberto Cholango. Vamos a ir a un par de preguntas, señores ministros, si nos permiten. Vamos a invitar en primera instancia a Amparito Narváez, ella viene por diario El Mercurio, así es que, por favor, ahí tiene el micrófono y va a dar la palabra inmediato usted al ministro que desea hacer la pregunta, por favor. Buenas tardes, ministra Alvarado. Mi pregunta va para usted. Usted dice que el tema del extrativismo es importante. No sé hasta qué punto puede ceder el gobierno en este tema dentro de este diálogo con la Conay, porque ellos básicamente estos últimos años han reclamado. precisamente se han opuesto, mejor dicho, al proceso de extrativismo. Sí, gracias, Amparo. Como les había dicho, con la Constitución en la mano, ¿no? Es una propuesta general, pero ustedes podrían advertir que no es muy sencilla de cumplir. La declaratoria, dice la propuesta, la declaratoria al Ecuador libre de minería metálica industrial en todo el territorio nacional como garantía del ejercicio del Estado plurinacional. Ustedes mismos podrán advertir que eso no es posible con la propia Constitución en la mano. En el Ecuador, más allá del tema minero, el tema petrolero es que significa una inyección importantísima de recursos precisamente para salir de la pobreza, para salir del propio extrativismo. De manera que esa ha sido la tesis con la cual el gobierno procura entenderse también con las organizaciones sociales. Ahora, la misma Constitución es la que establece en qué territorios es posible el extractivismo y en dónde definitivamente no. Eso no se puede modificar, eso está más allá de los ánimos políticos, esas son disposiciones constitucionales. Me parece que si conseguimos cada vez más responsabilidad en las tareas extractivas, más conciencia de a dónde iban antes los recursos y dónde se quedan y a quién favorecen ahora, y que esos recursos finalmente son destinados para que exista obra pública, para que tenga la gente el acceso a sus servicios, para que de manera responsable con el ambiente, con las personas que hacen ese tipo de trabajo, el Estado tenga recursos. Me parece que esa es una línea en donde sí podemos comprender la situación, cuál es la situación, y llegar a ponernos de acuerdo. Muchísimas gracias, señora ministra. Vamos a invitar ahora a Patricio Carrera. Él viene por diario El Telégrafo con la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, ministros. Ministra Pavón, por favor. En el aspecto ya operativo de este diálogo, ¿cuándo se van a volver a reunir? Y asimismo, la incorporación de la CONAIE o de los representantes del movimiento indígena, ¿de qué manera se va a hacer? ¿Y cuánto tiempo ustedes esperan procesar estas demandas de la CONAIE? ¿Y con qué punto es de esos cinco que presentó la CONAIE van ustedes a empezar? Gracias, Patricio. Me parece importante la respuesta que también ha dado el presidente Jorge Herrera para la predisposición de incorporarse a las mesas. Creo que esto es fundamental. Se podía haber tratado con exclusividad únicamente el planteamiento que ha entregado hoy la CONAIE, pero hay una predisposición a incorporarse a las distintas mesas. Por señalar algo, una de las mesas que se instalará es la mesa de educación. Quien preside esa mesa es el secretario Augusto Barrera. Los temas de educación intercultural, los temas de la universidad que ha planteado la CONAIE el día de hoy, sin duda van a ser tratados y valorados en la mesa de educación. Han hecho algunos planteamientos respecto del tema de agua, del tema de la minga agropecuaria, que fue una propuesta bien recogida el día de hoy en el diálogo, una propuesta de campaña del presidente Lenín Moreno. Los temas de extractivismo que ha planteado ya nuestra compañera Rosana Alvarado con la puntualización de hacer el esfuerzo y el análisis con la Constitución en la mano, serán temas que se van a abordar en la mesa de agricultura. Esta es una mesa que es parte del Consejo Consultivo Tributario. Recordemos que todo el tema productivo tributario está presidido por el vicepresidente de la República, pero por ser este un tema tan específico, el tema de agricultura, tendrá una mesa especial, una mesa especial, y en esa mesa los temas que he señalado serán debatidos y serán discutidos. Hay otros planteamientos que tienen que ver con la calificación de las organizaciones sociales, el rol de las organizaciones sociales, el rol de los pueblos y nacionalidades. Habrá la mesa de pueblos y nacionalidades. Esta mesa estará presidida por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Obviamente, el pedido de incorporación para lograr discutir algunos temas de preocupación, como el decreto 739, la calificación de las organizaciones. Hay, sin duda, también algunas dificultades también en las organizaciones indígenas, pueblos y nacionalidades. Hay, digamos, distintas fracciones de organizaciones que para la CONAIE son de importancia resolverlas para ir abonando a mejorar las condiciones de su propia organización. Entonces, estos temas serán tratados en esta mesa. Sin embargo, los temas puntuales, como los temas de la casa, como los temas de los indultos que vienen avanzando, son temas que los trataremos de manera directa. Toda la apertura para sentarnos con el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, tanto el ministro Cholango como la ministra Alvarado, y quien les habla por parte del Ejecutivo, y por eso seremos la contraparte para poder sentarnos, conversar, avanzar. Y algo importante que dijo el presidente, lo que va, los productos que van saliendo de las mesas son productos que serán entregados al presidente de la República y quien tomará la decisión, como ya lo ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, será el presidente de la República. Esos resultados pueden significar temas de mejoramiento de política pública, pueden significar temas de reformas legales que serán procesadas en el espacio que tenga que hacérselo. Las mesas están planteadas, estamos ya con calendario desde la próxima semana. Por ejemplo, el día de mañana el Consejo Consultivo Tributario se reúne en la ciudad de Guayaquil, están con una agenda que está avanzando. Lo que nos comprometemos es en hacerles llegar a los medios de comunicación un cronograma exacto del funcionamiento de las mesas, quiénes están presidiendo las mesas y dónde se van a instalar. Recordemos que esta es una invitación no solamente a la Conalle, sino al resto de organizaciones sociales, a la ciudadanía en general, para que pueda ser parte de este proceso de diálogo. Muchas gracias, señora ministra. Recordamos que estamos en esta rueda de prensa en vivo desde el Salón Azul, acá en el Palacio de Carondeles. La siguiente pregunta la va a formular Romel Garzón, viene por Gama TV. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Quisiera una reflexión fundamentalmente de las señoras ministras, en el sentido de que se han descongelado ya las relaciones entre el gobierno y la Conalle en este caso, porque, por ejemplo, hemos visto que han llegado acá al Palacio de Gobierno líderes históricos de esta organización. Vimos allí a Luis Macas, por ejemplo, estaba Carlos Pérez, también, que han sido personajes muy críticos con la administración pasada. Si bien se trata de un proceso de revolución ciudadana, como se lo ha denominado, pero ¿qué significa para el actual gobierno este hecho, este acercamiento con estos personajes, insisto, que han sido muy críticos con la administración pasada? Ustedes también que formaron parte precisamente del gobierno anterior. Tenga la bondad. El presidente Lenín Moreno, en la invitación al diálogo, señalaba un elemento que siempre lo recojo. Hay momento para todo. El presidente Moreno reconocía la necesidad de un momento de confrontación en el arranque de la revolución ciudadana, porque si no, no habríamos logrado esos cambios estructurales y fundamentales. Rosana decía en su intervención, no lo digo yo, hoy hubo un reconocimiento por parte de algunos actores sobre los avances de estos 10 años, pero sin duda de temas que pueden ser mejorados. Y siempre, y siempre una revolución, como decía el presidente Lenín Moreno, está en constante cambio y implica también revolucionar los temas de política pública, revolucionar algunos temas procesados desde la Asamblea Nacional. Y para eso hay toda la apertura. ¿Qué implica este momento? Este momento implica un momento de acercamiento con varios sectores. El presidente abría el diálogo el día de hoy con la Conalle, señalando posiblemente no todo lo que nos planteen hoy va a ser recogido, pero creo que lo importante es acercarnos y acercarnos desde el diálogo. Él insistía muchísimo a propósito de algunas intervenciones de no caer en la tentación del debate. Él decía el debate nos recuerda al combate, el debate nos recuerda a tratar de imponer posturas desde cada uno de los lados. El presidente decía una invitación al diálogo para construir juntos este nuevo momento que sin duda está siendo valorado. Creo que también hay que entenderle a la Conalle, con toda la diversidad de su composición, que hay posturas y posturas. Y eso también hay que entenderlo. Creo que no hay que asustarnos, no hay que preocuparnos. Creo que hay que valorar el esfuerzo que ha hecho la Conalle también el día de hoy y el esfuerzo también y la apertura del gobierno nacional. Creo que no solamente en este tema estamos demostrando apertura, en varios temas, en varios temas, temas de gobiernos autónomos descentralizados, proyectos que tienen que ver con el bienestar de nuestras ciudades, los temas de transporte, los temas de gobernabilidad, los temas de vivienda. Hay toda la predisposición. Estamos arrancando un nuevo gobierno y esto nos permite también recoger las posturas para ir construyendo y afinando esa política pública. Estamos a días de cerrar el Plan Nacional de Desarrollo, ese plan que lo vamos a llamar el Plan Toda una Vida. Por lo tanto, muchos de esos insumos pueden ser recogidos. Estamos a punto de enviar también el presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, creemos que escuchar a la ciudadanía en general es importante para la gestión de nuestro gobierno. Muy bien. Tenemos una pregunta más con Javier Ceballos. Él viene por la televisión pública. Por favor, Javier, adelante. Una consulta en base a lo que usted decía de la conformación de la CONAIE. El presidente decía, lo dijo por dos ocasiones, que estaban presentes dirigentes de las tres regionales de la CONAIE. Ha trascendido que no han estado los dirigentes de la CONAICE y CONFENAYE. Nos confirma esto, por favor, y si de ser así, ¿qué pasa con esas dos organizaciones? Gracias. A ver, yo señalaba y decía, hay diversidad. Creo que para nadie es desconocido que algunas fracciones de la CONAIE durante muchos años han sido cercanas al gobierno de la Revolución Ciudadana y han venido trabajando de manera conjunta. Por eso señalaba, no podemos ver también a la organización indígena y a la organización social como un todo. Esto tiene varias expresiones. En efecto, el día de hoy estuvo su presidente, Jorge Herrera, estuvo el presidente de la Ecuadorunari, Carlos Pérez Huartambel. Sentimos la ausencia del compañero Edison Aguavill, que representa a la CONAICE, y obviamente la ausencia de una ala, la ala reconocida de la CONFENAYE, que es Felipe Tencus. Tanto Felipe Tencus como Edison Aguavill han emitido boletines de prensa señalando sus preocupaciones y obviamente haciendo una contestación no al gobierno nacional, sino en este caso a la CONAIE. ¿Qué ha señalado el presidente? El presidente ha señalado que nos vamos a sentar con todas las organizaciones y obviamente esperamos en los próximos días también contar con la presencia de Edison Aguavill, la presencia de Felipe Tencus, así como la presencia de la FENOCIN, de la FEINE, de la CONFEUNACE, que son organizaciones que también han estado cercanas de manera permanente al gobierno. Creo que esto lo que nos permite entender es que estamos en un momento en donde hay una serie de expresiones políticas y sociales que el presidente Moreno las está valorando en la misma dimensión. Se nos ha señalado conversar con los actores que no han estado tan cercanos al gobierno, lo hemos hecho. Vamos a seguir dialogando con los sectores cercanos, con la base que ha venido caminando estos 10 años con la Revolución Ciudadana, lo vamos a hacer. Muy bien. Vamos a ir con Vinicio Basantes, de Radio Ticolor. Por favor, adelante. Gracias. Señora ministra de Justicia o señor Cholango, tenga la fineza. Acaba de decir el señor Carlos Pérez Huartampel de que las dos propiedades que se les devuelve es así de pequeñito, frente a la situación de la casa grande que se les quiere despojar del extractivismo, básicamente, con las zonas del agua, básicamente. Cuéntenos, y usted acaba de decirnos también, en situaciones no hay negociaciones. El señor Carlos Pérez Huartampel también dice no hay negociaciones con el tema de extractivismo. Entonces, ¿cuál es la situación específicamente para poder ceder el asunto para llegar a un acuerdo, por favor? Gracias. Bueno, ustedes comprenden que para llegar a una mesa de diálogo uno llega con unas propuestas que sabe que podrían ser posibles y que sean posibles va más allá de la voluntad política en un estado de derechos y de justicia en donde se tiene una Constitución. De manera que yo también puedo llegar, pedir lo imposible y con eso desbaratar cualquier proceso de diálogo. Pero aún en medio de las diferencias, porque definitivamente frente a la propuesta habrá algunos temas que se pueden acoger, que se pueden incorporar. Creo que muchísimo de esto es bastante posible aplicar en el nuevo gobierno. Hay algunos otros temas que no son posibles, pero no por eso se cae la propuesta de diálogo con una organización grande, emblemática como es la Conalle. Desde nuestra postura como delegadas, podemos decir, del gobierno nacional para que todo este diálogo sea permanente, nos permita acercarnos, saber cuáles son las preocupaciones, las demandas. Las demandas son legítimas cuando han sido dialogadas, cuando han sido discutidas, cuando no son violentas. Como delegadas, nosotros consideramos que aunque haya temas sobre los cuales difícilmente podríamos llegar a acuerdos, sí hay otros, unos temas que igual tienen repercusión, tienen profundidad, tienen muchísima importancia. Sobre eso seguiremos trabajando. La Constitución, para que nos dé una guía, una pauta de cómo tienen que ser el Estado ecuatoriano, cuáles son los objetivos nacionales que perseguimos, esa Constitución fue ratificada a través de un referéndum. Todos los ecuatorianos nos pronunciamos por cuáles son los límites del extractivismo, cuál es nuestro régimen económico, cuando nos endeudamos, para qué nos endeudamos, cuáles son los derechos que se garantizan para los ecuatorianos, para el pueblo ecuatoriano. Esas fueron, todos esos derechos fue producto de larguísimas luchas, de conquistas sociales en donde es imposible desconocer la participación y todo lo que consiguió el movimiento indígena. Eso está claro en la línea de gobierno y me parece que eso también tiene que ser reconocido, existe voluntad. Si por ahí alguien prefiere otro camino, otra vía, que no sea la del diálogo, creo que nos estamos fallando como organización y como país. Es posible recuperar los puntos que nos han acercado. Creo que las luchas siguen siendo las mismas, los objetivos siguen siendo los mismos. Puede ser que en algunos de ellos no lleguemos a coincidir, pero vamos a mantener el diálogo porque ese es el mecanismo de relacionamiento con el pueblo del Ecuador. Vamos a seguir conversando. ¿Algún comentario, señor secretario, también a la pregunta? Bueno, frente a las declaraciones o posibles declaraciones del presidente de la Ecuador, decirles que nosotros como gobierno respetamos las declaraciones, las opiniones que puedan dar, pero todos los temas que se puedan debatir, discutir, tiene que debatirse sobre la mesa, argumentos, propuestas que es necesario que el Ecuador sepa. Y por lo tanto hay una constitución, hay normas que tenemos que observar y por lo tanto más allá de cualquier declaración que sea, necesitamos que se pueda argumentar en las mesas de diálogo, en los procesos adecuados donde se deben procesar los temas, por más conflictivos que sean, por más conflictivos que sean, se debe dialogar en los espacios adecuados. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tenemos dos preguntas más, si son tan bondadosas las, señor ministro. Vamos a ir ahora con Paul Romero. Él viene por la cadena Ecoavisa. Tiene su pregunta adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a la ministra. Rosana Alvarado, buenas tardes. Respecto al pedido, y quiero citar lo que también dijo Lourdes Tibán en el transcurso de esta mañana, que si bien son puntos importantes de flexibilización por parte del gobierno respecto a los temas de los indultos y amnistías, pero que apenas son muy pocos de los que ellos realmente han solicitado. Me parece que son 19 indultos y el resto son amnistías. Van con el de hoy seis o cinco. Seis, es el sexto, efectivamente. Entonces, la pregunta es, va a ser casi imposible que se dé paso a todo el pedido de la Conalle respecto a este caso. El gobierno está analizando punto por punto hasta dónde será posible, hasta dónde se va a extender en esta voluntad del gobierno de dar paso al pedido de la Conalle. Gracias, Paul. Bueno, como habíamos dicho, el tema de amnistía, recuerden ustedes que solamente puede estar en manos del legislativo, solamente la Asamblea puede finalmente resolver, después de la revisión de los casos, sobre para quiénes procede la amnistía, después de una revisión de los casos. Nosotros, en la propuesta de la Conalle, había cerca de 20 indultos, 20 me parece que eran las solicitudes del beneficio de indulto. Hoy hemos llegado a seis, continuamos en la revisión, tiene que ser caso por caso. Me parece que son señales, son unos símbolos de cómo asumimos este tema, pero también del lado de la Conalle, del lado de las mismas organizaciones sociales, puede ser que en una declaración no esté muy claro, pero hay un ánimo de reconocer que algo ha sucedido. O sea, no es cuestión de imaginación o de las emociones, el inicio de un juicio, el inicio de una denuncia, el inicio de una investigación. Algo sucedió. Probablemente en algún momento habrá que revisar sobre la proporcionalidad de la sentencia, sobre si efectivamente sucedió, involucró a tantas personas del cometimiento de ese delito, pero tampoco de otro lado, cuando hablamos de justicia, la justicia no es unilateral, la justicia es para todos, la justicia es para la otra parte también. De manera que las organizaciones que han solicitado con ellas, creo que el diálogo ha sido efectivo, ha sido un diálogo franco, ha sido un diálogo en donde nos hemos dicho las preocupaciones reales que existen, también han reconocido que de otro lado no puede quedar impune una situación. Yo libero a una persona y luego la víctima o los familiares de las víctimas, ¿cómo reciben reparación, cómo reciben justicia? Entonces, ese es un tema con el que tratamos de actuar con toda la serenidad, con toda la delicadeza del mundo, porque se trata de reparar a ambas partes. Creo, estoy segura de que es una señal muy importante. Me parece que más allá de una posición personal, cómo ha sido recibido esto de parte del gobierno y de parte de la CONAIE como organización social, nos da cuenta de cuál va a ser el clima, cuál va a ser el camino para conseguir acuerdos. Y es de verdad, es el diálogo. Conversar primero, me parece que solamente desde esa perspectiva podemos conseguir acuerdos nacionales. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta, señoras y señores. La va a formular su Geijar, viene por Diario del Universo. Adelante, por favor. Buenas tardes, ministros. Ministro Pabón, por favor, una consulta. Si bien ustedes están abriéndose al diálogo con estos sectores, de parte del movimiento interno que es Alianza País, por ejemplo, tenemos las expresiones de Gabriela Riva de Neira, quien tuiteó unas expresiones criticadas al diálogo que estaba emprendiendo el presidente Moreno con, por ejemplo, Bucaram. Justamente también ayer el expresidente Correa decía que estaba dolido porque se había abierto el diálogo con Bucaram y él no lo hubiera hecho si le hubieran hablado a Moreno, decía él. Entonces, yo quería conocer ustedes cómo están dialogando esos disensos internamente con Alianza País, justamente también para poder poner en firme a todos los pedidos que hay de otras organizaciones sociales. Gracias. Mire, el presidente Moreno señala que la crítica es la asesoría voluntaria que tienen los gobernantes y creo que esa asesoría voluntaria hay que recibirla desde los sectores que están opuestos al gobierno, pero también de los sectores cercanos y posiblemente del frente interno. Creo que ustedes han visto durante este mes una reacción de forma similar de nuestro presidente y esto significa que nosotros como gobierno procesamos y respetamos las posturas distintas, vengan de donde vengan, vengan del frente externo o del frente interno. Para nosotros es fundamental la cercanía, la cercanía con ese frente interno y señalar que así como el presidente Moreno se ha reunido con varias organizaciones políticas de oposición, algunos excandidatos a la presidencia de oposición, en donde las posturas ideológicas distintas son públicas, también ha realizado acercamientos con organizaciones políticas afines. Lo que pasa es que las reuniones con las organizaciones políticas afines a veces no hacen tanta noticia, por ejemplo, reconocer la reunión del presidente Moreno el día de ayer con el Partido Comunista, con el Partido Socialista. Esta semana el presidente se reunirá con las seis organizaciones políticas aliadas que tenemos en la Asamblea Nacional, que nos permitió tener asambleístas en algunas provincias en alianza. En esa medida se reunirá con organizaciones políticas de Loro, de Loja, de Chimborazo, porque es importante escuchar el planteamiento de todos los sectores. El día de mañana tenemos una reunión muy importante que obviamente nos congratula a nosotros como gobierno y más aún al presidente Moreno. El día de mañana recibiremos a los 74 legisladores de Alianza País, los legisladores, la bancada del presidente Moreno, y aquí frente a algunas especulaciones de los medios de comunicación, de a veces sectores que están interesados en verle a nuestra organización política fraccionada, que operan desde las redes sociales, señalar que quien preside la organización política, quien preside Alianza País es el presidente Lenín Moreno. Por lo tanto, el día de mañana la reunión con la bancada de Alianza País será en el marco de nuestra organización política. Contaremos con la presencia de Gabriela Rivadeneira como secretaria del movimiento, Ricardo Patiño como segundo vicepresidente, y obviamente el compañero Jorge Glass en su calidad de primer vicepresidente de Alianza País. Varios temas, temas políticos sin duda, pero fundamentalmente los temas que tienen que ver con la agenda legislativa de la bancada de Alianza País y el rol de la bancada de Alianza País en los temas que tienen que ver con el plan Toda una Vida. Estamos avanzando en ese sentido como Ejecutivo, y esto va a implicar posiblemente alguna normativa que tenga que ser procesada de manera inmediata. Estamos hablando de la posibilidad de una ley que nos permita facilitar los temas de ordenamiento, de uso de suelo, hay la predisposición de los alcaldes, hay temas que tendrán que ver con materias económicas urgentes para poder iniciar y arrancar a la brevedad posible el plan. Por lo tanto, creo que es importante señalar, estamos sentándonos con los actores que no han estado tan cercanos, pero para nosotros es fundamental sostener la relación política también casa adentro y en esa medida creo que esta semana para el Frente Interno también es una semana positiva de acercamiento al Ejecutivo. Muchísimas gracias a las señoras ministras, al secretario del Agua, a los periodistas, y por supuesto estamos concluyendo esta rueda de prensa que se originó después de la jornada de diálogo entre el gobierno nacional y los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. Amigos, una buena tarde y nos vemos la próxima.